hola amigos de contacto anime como están estamos en un nuevo vídeo de las noticias anime de esta quincena yo soy que uno y su director de la página de contacto anime y bueno amigos cómo están todos este espero que estén muy bien vamos a comenzar ya las noticias anime porque si este tenemos mucha información me dice casi como nueve hojas de word donde tengo toda la información que voy a decir y más aparte pues hay algunas que voy a agregar así que van a ser más de nueve o de diez este de diez hojas de microsoft de microsoft office por cierto y bueno pues nada más quería yo comentarles que si hay mucha información ahora si hay contacto bg y un montón de cosas aquí en este vídeo de las noticias anime así que no se preocupen si nos vamos a tardar más de media hora se los advierto como siempre ya saben como ven bueno pues vamos a comenzar ya con las noticias anime de esta quincena noticias manga en el número de noviembre de la revista motley shonen mangasai de kodansha incluía un capítulo del manga baron e yokoso de tomo takeuchi con menos páginas de lo normal debido a un problema de salud de takeuchi la revista asegura que su salud está mejorando y se prepara para los siguientes capítulos una pequeña simnosis para saber de qué se trata takara fujita es un estudiante de instituto que quiere ser bueno en algo aunque para su desgracia está en la media y no destaca en absolutamente nada su vida pasa sin más hasta el día en que unos matones de la zona se meten con él y lo salva un hombre desconocido tras eso el hombre lo lleva a una clase de baile inspirado por lo que ve en esa clase y en especial por la bailarina hanaoka chizuku y su compañero hyodou kiyoharu fujitas decidirá dedicarse de lleno al baile takeuchi comenzó la serie en las páginas de la motley shonen mangasai en el 2011 la web maccomic de macgarden ha revelado que kairi sorano lanzará una nueva serie en la web titulada gigant param en el próximo 15 de octubre sorano publicará un nuevo capítulo cada dos semanas el manga de acción y terror académico lo protagonizará dos estudiantes de instituto uno muy estudioso y el otro aficionado a los deportes ambos se encontrarán con algo que no es humano durante las horas de las actividades extraescolares en el número de noviembre de la revista de akita shoten ha revelado que el manga idol master Cinderella gear will win gear de sakomisaki finalizará con la siguiente entrega de la publicación a la venta del 6 de noviembre sin embargo la revista confirma que will win gear no finaliza aquí y que el próximo número incluirá un anuncio especial al respecto será un anime no lo sabemos el manga lo protagoniza takumi mukai una chica muy dura que lidera una banda de motoristas cuando conoce a cierta persona su destino cambia y decide volverse una idol misaki lanzaba el manga en las páginas de la motley shonen champion en abril del 2016 y su cuarto tomo recopilatorio se pondrá a la venta el 8 de noviembre cada tomo del manga ha contado con una edición especial con un drama city que incluía demás canciones en el número de noviembre de la revista motley shonen mangas hay también de kodansha ha revelado que el manga de masajito soda será change la revista nos describe el manga con el siguiente texto ella jamás podrá olvidar el momento en el que cambió el mundo con todo tu ser en tus palabras el primer capítulo del manga contará con 87 páginas siendo la primera de ellas a color la obra se estrenará en el número de diciembre de la revista a la venta del 6 de noviembre siendo el primer manga de soda en la publicación desde que finalizará capeta hace cuatro años en el número de noviembre de la revista motley shonen champion de akita shoten ha revelado que el planeado speed off del manga saiko kuro de shingo honda se titulará saiko shiro el manga se estrenará en la aplicación line manga el próximo 6 de diciembre una pequeña asignosis para saber de qué se va a tratar el manga original se centra en una aplicación llamada psycho que es muy popular entre las chicas la aplicación es una o una inteligencia artificial femenina que responde a las preguntas de las chicas ya sea como maquillarse o le pidan consejos amorosos aunque las chicas que las usan muy contentas con la aplicación pronto ésta se tornará algo peligrosa honda lanzaba el manga en la página de la motley shonen champion el 6 de septiembre en el número 46 del año de la revista weekly shonen sunday de shogakukan reveló que norihiko yagi lanzará una nueva serie en la publicación el próximo invierno el trabajo será el primero de yagi en las páginas de la revista hasta la fecha yagi estrenó su manga claymore en el 2001 poniéndole fin en el 2014 con un total de 27 volúmenes y tras ser adaptado al anime para televisión en el 2007 en el número 21 de la revista evening de kodansha anuncia que seimaru amagi y fumiya sato lanzará un nuevo manga en las páginas de la publicación dentro de su serie kidaishi shonen no jikenbo r la nueva serie se lanzará con el cuarto número del próximo año de la revista a la venta el 23 de enero y presentará un salto temporal de la historia pasando de un kidaishi estudiante de instituto a un kidaishi ya adulto de momento no hay título para este nuevo manga pero miyuki bromeaba diciendo que podría cambiar el joven kidaishi por un kidaishi de mediana edad y quedarse tan tranquilos también mencionan que el paso del manga es de una revista juvenil a una para adultos permitirá nuevas actitudes como beber fumar apostar o practicar el sexo pero que son cosas que en principio no encajan con los personajes del manga recordemos que kidaishi shonen no jikenbo r finalizará en el número 46 de la revista weekly shonen mangasai a la venta el 18 de octubre el manga plus minu gohan de kotaro mori llega a su fin en el número de noviembre de la revista john animal arashi de hakushensha publicado recientemente una pequeña simnosis la historia está protagonizada por una chica de instituto que quiere comer de todo y en gran cantidad así que la única forma que tiene de no engordar es moverse constantemente para evitarlo mori lanzaba el manga en agosto del 2016 y su primer tomo recopilatorio se puso a la venta el pasado 28 de abril en el número de noviembre de la revista motley shonen sunday anuncia que el manga speed of recreators one more de yuki kaze finalizará con la siguiente entrega de la publicación a la venta del 10 de noviembre una pequeña simnosis el manga se lanzaba el pasado 12 de junio y sigue a una chica de instituto llamada miharu que desea que su personaje de manga favorito aparezca en el mundo real para casarse con él su vida cambia por completo cuando ve a celestia en el mundo real el anime recreators se estrenaba el pasado 8 de abril el autor masami kurumada revelaba que en la sección de comentarios de los autores del número 46 de la weekly shonen champion de akita shoten que está preparando un nuevo proyecto que seguramente sorprenderá a todos kurumada trabaja actualmente en sanseya next dimension meio shingwa la cual daba comienzo en la página de la revista en 2006 su temporada más reciente finalizaba el pasado mes de febrero e iniciaba una nueva en septiembre en el número 47 del año de la weekly shonen jump de shuisha revela que el manga himoto umaru-chan de sankaku head llevará a su fin con el capítulo que se publicará en el número 50 del año de la revista a la venta el 9 de noviembre junto a su final se realizará un importante anuncio recordemos que sankaku head lanzaba el manga en las páginas de la weekly jump jump en el 2013 y hasta la fecha cuenta con 11 tomos recopilatorios y más de 3 millones de copias en circulación la obra fue adaptada al anime en verano del 2016 siguiéndole con una segunda temporada que se acaba de estrenar a inicios de octubre en el número de noviembre de la revista abetsatsu margaret de shuisha ha revelado que el manga kim y ni todo que de karujo china finalizará con la siguiente entrega de la publicación a la venta del 13 de noviembre el manga protagonizará la portada de la revista y su último capítulo contará con páginas a color china daba comienzo a la historia de sawako kuronuma en el 2006 y su tomo recopilatorio número 29 se puso a la venta en julio la obra siempre ha conseguido estar entre los mejores mangas más vendidos de japón e incluso tuvo adaptación a dos series animadas y una película live action y terminamos con una mala noticia la chapa kartonitz association ha revelado que el autor enaga takabatake fallecía el pasado 21 de agosto a la edad de los 28 años muy joven debido a un infarto la familia celebró el funeral el 24 de agosto y una misa budista el 7 de octubre takabatake comenzó publicando manga online cuando todavía era un estudiante de instituto bajo el apodo president takabatake su manga wagaya ga ichiban fue finalista en los premios de cómic digital en takarajima wondernet en el 2008 y debutó profesionalmente en el 2011 con salvestite el manga que creó al graduarse de la universidad en el 2012 lanzaba el latín takabatakae enaga tempechu un recopilatorio de historias que entró a la lista de los 20 mejores mangas para hombres cono manga ga sugoi del mismo año otros mangas del autor que nos quedan son cien hundred takabatake enaga tanpechu y godspeth descansa en paz enaga takabatake contacto bg en el último número de la revista dengeki playstation confirma que yuki y stria estarán en el próximo sword art online fatal bullet con nuevos trajes y habilidades creados por gungalet online la revista también nos recuerda que len y pito hui de sword art online alternative gungalke online se añadirá al juego vía una gran actualización que llegará tras el lanzamiento del juego asimismo nos muestra imágenes de escenas de baño bikinis y más sword art online fatal bullet se lanzará para el playstation 4 xbox one y pc el día 8 de febrero en japón estando fechado para inicios del 2018 en europa y norteamérica y bueno más información sobre pokemon ultra sol y pokemon ultra luna la revista coro coro nos deja con su último número nuevos detalles de pokemon ultra sol y pokemon ultra luna concretamente dedicados a los nuevos movimientos zeta de sol galeo y luna la en sus formas fusionadas con necrozma un movimiento zeta de salgaleo fusionado con necrozma necrozma melena de crepúsculo pasará a ser sunshine smart share por otra parte necrozma alas de alba la fusión de luna la y necrozma tendrá modline blaster como movimiento zeta ambas versiones de necrozma tendrá el movimiento photogailzer así como la habilidad armadura prisma por último se confirma una nueva habilidad de rotom dex llamada poder rotom zeta que se conseguirá tras alcanzar cierto nivel de compatibilidad y que permitirá usar los movimientos zeta más de una vez por combate también habrá otras novedades en ella como el rotopom que ayudará a encontrar objetos o rotom power que potencia la experiencia conseguida incluso se pondrá a interactuar más de rotom dex y pedirles que respondan a preguntas pokemon ultra sol y pokemon ultra luna se lanzarán para el nintendo 3ds de todo el mundo el día 17 de noviembre visual arts ha confirmado que la versión localizada en inglés de la versión novel lyric booster llegará a steam el próximo primero de noviembre al precio de 34.99 dólares esta versión del juego incluye los textos en inglés gráficos en 720 y soporte para pantallas táctiles también se incluye para la ocasión una enciclopedia repleta de términos del juego para que nadie se pierda ni un solo detalle little booster es una visual novel de kei lanzada originalmente para pc en japón en el año 2007 con los años ha tenido ports a playstation 2 playstation 3 psp y pc vita nintendo registraba el pasado 15 de septiembre en japón una marca que nos hace pensar en que una game boy mini podría estar en los planes a futuro próximos de la compañía el registro incluye una imagen que podemos ver ahorita en pantalla y se encuentra bajo la categoría programas para máquinas de videojuegos de uso doméstico y videojuegos domésticos así como en categorías de meca design como llaveros accesorios de cosmética o ropa la compañía ya hizo el mismo movimiento con la nets mini y la super nets mini apenas unos meses antes del lanzamiento de cada una de las máquinas la game boy original se lanzó en 1989 y bueno pues quien no se va a acordar de este gadget o gadget o gadget o como quieran ustedes decir quien se acuerda de este pequeñito aparatito ya hablando en diminutivo donde bueno teníamos que cuidar a un animal o bueno no un animal sino a podría decirse que bueno si un animal un animal electrónico y bueno pues ustedes ya saben que es el tamagoshi yo tuve uno cuando tenía que 10 años y lo pedí para el día de reyes y si me lo trajeron y ahí estuve yo jugando pero desgraciadamente y ahí es donde nació ahora si que podría decirse una trauma también de mi niñez de no poder cuidar a un animalito en la vida real si se me muere electrónicamente pues imagínate cuando yo tenga uno en la vida real hasta se me va a olvidar o no sé qué cosas pero por lo menos pues intenté en cuidar por lo menos un animalito electrónico bueno a inicios del año bandai lanzaba en japón una nueva versión del primer tamagotchi con ocasión del 20 aniversario de la franquicia por un precio de 1900 yenes los aficionados podían hacerse con una versión algo reducida de tamaño en esta conocida mascota virtual en uno de los seis colores disponibles ahora se anunció que esta nueva versión del tamagotchi se lanzará el 5 de noviembre en norteamérica siendo su precio oficial de 14.99 dólares al igual que en su versión japonesa se venderá en seis colores diferentes noticias anime la película pokemon yo te elijo gekijou van pokemon monster kimmy ni kimeta la cual se estrenaba el 15 de julio en los cines japoneses nos deja un nuevo anuncio que abajo en la descripción les dejo el link del video en méxico llegará el 5 y 6 de noviembre por cierto la película nos cuenta como ash y pikachu se conocieron poco a poco y como pikachu no era muy amable con su nuevo compañero el día que ambos partieron del pueblo paleta vieron a un ho que les hizo querer ir a encontrarlo satoshi taijiri aparece como el responsable de la obra original mientras que la dirección es de kunihiko yuyama el título de la película es una referencia al título del primer episodio del anime emitido en 1997 la web oficial de la nueva película animadas basadas en el manga pacemaker kurogane de nanae crono ha revelado que el proyecto se compondrá en dos partes la primera película será pacemaker kurogane omoimichi y se estrenará el 2 de junio del 2018 la segunda película será pacemaker kurogane yumei y se estrenará en otoño del 2018 waifots se encargará de animar el proyecto siendo hiroshi takeuchi el director y eiji umehara el responsable del guión sayaka koizo diseñará los personajes una pequeña simnosis para saber de qué se trata esta historia el manga sigue la historia de tetsu no suke y chimura en su trabajo bajo las órdenes de hijikata toshiso del chinsegumi antes de la restauración meijin buscando hacerse fuerte para vengar la muerte de su padre al menos de un rebelde chosu la primera adaptación del anime fue una serie de televisión de 24 episodios en el año 2003 siendo en aquella ocasión gonzon encargado de producirla crono dio comienzo a la historia como chinsegume imun pacemaker en la motlin shonen gangan de square enix en 1999 cambiando la editorial de mac garden en el 2001 y renombrado la obra como pacemaker kurogane para publicarla en la motlin comic blade y otras publicaciones posteriormente shuisha abría recientemente una web para anunciar que el manga la natsumi yujin shou de yuki midorikawa inspirará una película animada que se estrenará en el 2018 la web confirma el regreso del reparto protagonista con hiroshi kamiya como la voz de takashi natsume y kosuhito inoue como la de nianko sensei el estudio de animación shuka se encargará de la película tras haberse hecho cargo de la temporada quinta y sexta de la serie de televisión la sexta temporada del anime constó de 11 episodios y se estrenó el pasado mes de abril la web oficial de la película animadas basadas en el manga messenger zeta de go nagai que kiyou ban messenger zeta infinity ha revelado que gret messenger aparecerá también en el filme junto a messenger zeta recordemos que el filme conmemorará el 45 aniversario de messenger zeta nagai lanzaba el manga messenger zeta en la waitling shonen jump de shueisha en el año 1972 estrenándose el anime para televisión al mismo tiempo el anime constó de 92 episodios emitidos entre 1992 y 1974 la película se estrenará el 13 de enero del 2018 en los cines japoneses en un evento dedicado al anime robot gear zeta y el proyecto miracle robot for set celebrado recientemente se anunciaba las voces para los nuevos personajes del corto fukatsu no chica teikoku robot gear zeta contra naso no sandai chuyaku robot que se incluirá en el dvd de la franquicia las nuevas voces serán de izquierda a derecha como ven en la imagen que estamos viendo en pantalla rie murakawa como govary san psycho armoured govarian akaki sairenji como gro chan o groizer x moemi autaka como x san super space machine x bomber poeyama dirigirá el corto mientras que katsuho kyodo regresará para escribir el guion direction incorporation animará el corto en el reparto regresarán las voces conocidas como mariko honda como zeta chan y nori minace como greg chan katsuya araya aranami como grenda san ayami hisakawa como baron ashura nao toyama como doublas m2 y yukiko morishita como garada k7 este lanzamiento del blu-ray está fechado para el 10 de enero del 2018 en japón incluyendo los 9 episodios del robot gear z así como sus episodios especiales 0, 3.5, 6.5 y 9.5 más los 6 episodios de la secuela robot gear z plus tv tokyo anunció que el manga mod cycle 100 de one inspirará una adaptación a serie de live action el próximo mes de enero la producción será una colaboración entre tv tokyo y netflix y se emitirá cada madrugada del jueves a viernes en el espacio mokudora 25 de tv tokyo tetsuomi hamada será quien dé vida al protagonista mop goichi sakamoto quien ya trabajaba como hamada en ultraman get donde es el protagonista dirigirá la serie fuminori kobayashi será el productor el manga ya tuvo una adaptación televisiva en verano del 2016 que se mantuvo al aire durante 12 episodios siendo yuzuru tachikawa dead paradet responsable de la dirección bajo bonds una pequeña simnosis la historia está protagonizada por mop un chico con grandes poderes psíquicos generalmente calmado pero que pierde el control si su capacidad emocional alcanza el 100% pese a ser tan poderoso se ganó el apodo de mop porque no destacaba en absoluto entre los demás mantiene sus poderes ocultos para vivir una vida normal pero cuando su paciencia llega al límite y pierde el control no hay quien pueda derrotarlo one lanzaba el manga en la ura zundei en el 2012 y posteriormente en la aplicación manga one de shogakukan en el 2014 de momento la obra cuenta con 15 tomos recopilatorios el canal de youtube de la serie Voltron Legendary Defender de Dreamworks subió 3 videos en las que será su cuarta temporada el estreno de la temporada se producirá el 13 de octubre en el número de noviembre de la revista New Tape de Kadokawa ha revelado que la novela Beatles de Satoshi Hase y Red Juice recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará el próximo mes de enero Seiji Mizushima de Full Metal Alchemist Concrete Revolution dirigirá el anime dirigirá el anime siendo Tatsuya Takahashi de Idol Master Cinderella Gear Regret y Go Zapat de Koihime Musuo Blends S quienes se encarguen de los guiones Hiroko Yaguchi de Ungo Aikatsu diseñarán los personajes una pequeña simnosis para saber de qué se trata la novela nos presenta una inteligencia artificial ultra avanzada que supera a la inteligencia humana lo que lleva a la creación de seres artificiales que ni siquiera sabemos bien cómo funcionan la CIA es una HIE un ser artificial en forma de preciosa chica con la que se encuentra Arato Endo un joven de 17 años este encuentro llevará al descubrimiento del secreto de la creación de estos seres artificiales Hazer serializó la novela de las páginas del New Taipei en el 2012 siendo el artista Red Juice el responsable de las ilustraciones la novela inspiró un manga Speed Off llamado To Let Me Singularity obra de Gun Snark y Mitsuru Ozaki que se lanzó en la web Famitsu Comic Clare de Kadokawa en el 2014 donde se publica todavía y de momento cuenta con cuatro tomos recopilatorios la obra original tuvo su adaptación directa al manga de mano de Kagura Uguizu en la revista Shonen Ace donde se publicó entre el 2012 y 2013 la portada del número 47 del año de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan revela que el manga Mayor II de Takuya Mitsuda tendrá una adaptación televisiva animada Mitsuda lanzaba el manga en las páginas de la revista en marzo del 2015 como la primera nueva entrega de la franquicia en cinco años el próximo 18 de octubre se pondrá a la venta el tomo recopilatorio número 11 una pequeña asignosis para saber o bueno para los que ya saben pero los que no pues para saber ¿no? la historia de esta secuela sigue a Daigo hijo del protagonista de la primera mayor la mayor original se publicó en 1994 a 2010 constando de 78 tomos recopilatorios y siendo adaptada a seis series de televisión y una película animada la web oficial de los estudios de animación Geno Studios anunció que están trabajando en tres nuevos proyectos animados para televisión dejándonos una imagen promocional de uno de ellos en la URL de la imagen que estamos poniendo en pantalla se encuentra la palabra Kokuko que coincide con el nombre de un manga llamado Seita Horio y con el cual parece encajar la ilustración la historia nos presenta a una chica llamada Julie con Jota y a su familia que utiliza un antiguo hechizo en una piedra oculta por su abuelo para poder entrar en una dimensión llamada Éstasis con S en la que se detiene el tiempo con ellos se infiltran en la secta conocida como Sociedad del Amor Genuino para rescatar a su hermano y a su primo quienes han sido secuestrados también anunciaron que se encargarán de producir un nuevo anime original que contará con el director Takahiro Omori de Bacanon Durarara, Samurai Flamenco el anuncio revela que el proyecto lleva cerca de 10 años de planificación en la imagen que mostraban del proyecto se puede leer con casi 10 años en proceso esta es una historia sobre unos corazones puros y sus sentimientos mutuos en una sociedad indigente aunque se supone que pueden ir a cualquier parte Takahiro Omori explotará al estilo de vida de la humanidad y también dijeron que producirán la adaptación televisiva animada del manga Golden Kamui de Satoru Noda este será así uno de los tres proyectos animados para televisión de los que revelaban recientemente que están trabajando Hitoshi Namba de Fate Grand Ordered First Orders Gothic se encargará de dirigir la serie mientras que Noboru Takagi de Bacanon Durarara será el responsable de los guiones Kenichi Ognuki, Gundam Bui, Fighters, Samurai Gold adaptará los diseños de personajes al anime Geno Studios debutaba en el 2015 para completar la película Genocida Organ tras declararse Manglobe en Pancarrota La cuenta de Twitter oficial del anime Grand Blood Fantasy The Animation anunció que el juego para smartphone de Psy Games inspirará una nueva adaptación televisiva animada en la cual se dará más detalles en el futuro La primera serie inspirada por el juego se estrenaba el pasado mes de abril en Japón y constó de 13 episodios estando previsto que el séptimo volumen y final de la serie en Blu-ray y DVD a la venta el 25 de octubre incluya un segundo episodio extra no emitido en televisión Marvelous ha abierto una web para anunciar que el manga Tokyo Ghoul Re de Sui Ichida tendrá adaptación televisiva animada en el 2018 Natsuki Hanae regresará como la voz de Ken Kaneki al igual que ya hizo en anteriores adaptaciones Ichida publicó el manga Tokyo Ghoul en las páginas de la Weekly Jump Jump del 2011 al 2014 continuando con su secuela Tokyo Ghoul Re en octubre del 2014 en la misma revista el tomo recopilatorio número 13 de la obra se pondrá a la venta el 19 de octubre anteriormente Tokyo Ghoul fue adaptada a dos series de televisión varias ovas varias ovas además de juegos para el PS Vita smartphones y obras de teatro también tuvo una adaptación a película de live action estrenada el pasado verano La web de Berger ha revelado que Netflix tiene planes para producir 30 nuevas series de anime para sus estrenos en el 2018 formando parte de estas el presupuesto de 800 mil millones de dólares para la producción de contenido original para el próximo año entre los animes previstos para el 2018 en Netflix encontramos Violet Evergarde de Kyoto Animation A.I.C.O. Incarnation de Bones Swordgate de Animation de L.E. Inc. B. de Beginin producción IG Lock Song de Lidenfields Devilman Crybaby Esiense Saru Paki de TMS Entertainment Canon Buster Santa Light Rilakkuma Domo y Night of the Zodiac Senseia de Toa Animation Estaremos muy pendientes porque Netflix está ahora sí que apostando también en la animación japonesa La web oficial de la adaptación animada del manga Nanatsu no Taisa de Naokawa Suzuki ha revelado que la nueva temporada de la serie Nanatsu no Taisa Revival of the Commandment Nanatsu no Taisa y Mashime no Fukatsu se estrenará el 6 de enero del 2018 Los grupos Flow y Grand Rodeo colaborarán en los openings de la nueva temporada y con esto terminamos ya las noticias anime de esta quincena no se olviden de visitar también la página de contactoanime.com donde ahí también están todas las noticias de anime de manga y de contacto BG o sea videojuegos ahí en la página contactoanime.com también los invitamos a las redes sociales de contacto anime Facebook, Twitter Google Plops y demás y bueno el próximo noticias anime va a caer el día 1 o 2 de noviembre esos dos días aquí en México se festeja el día de muertos aunque también en América Latina también se festeja algo similar al día de muertos donde se rinde ahora sí que un homenaje a todos nuestros seres queridos fallecidos que todavía recordamos y bueno pues eso es una festividad muy bonita y bueno vamos a ver si podemos asistir a algún panteoncito o algo así y pues a grabar tantito o algo así por el estilo bueno pues las próximas noticias anime es el primero y el o el 2 de noviembre donde yo voy a subir ya el video y bueno ya con eso pues terminamos ahora sí hubo mucha información como les vuelvo a decir y ya les dije en las redes sociales compartan el video ya saben denle like al video comentennos aquí abajo ya saben si les tuvieron una duda o nos quieren comentar algo algo por el estilo pues aquí abajo en los comentarios para nosotros vamos a atenderlo y contestarles sus preguntas o sus felicitaciones también no porque no pues sí y bueno ya con eso terminamos ya las noticias anime ahora sí el video de las noticias anime de esta quincena sí se me está yendo el aire porque estoy hablando más rápido pero bueno pues ya duró más de media hora oigan pues sí mamen pero bueno ya con eso terminamos se despide de ustedes Kionoyuk su director de la página de contacto anime nos vemos nos vemos en el próximo próximas noticias anime de cada quincena bye bye chau 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 c chau chau Gracias por ver el video.